Hablaba con él, papá, y me dijo que la organización para la que trabajo es una farsa. ¿Por qué diría eso? Cada vez que me he enfado. Oye, papá, un hombre ha muerto. Me temo que no soy muy buena compañía. Toda esa gente que dejamos atrás no van a salvarse, ¿verdad? Yo he participado en este encubrimiento. Y Da Vinci y Picasso están a salvo. Pero si no eres nadie, no hay esperanza.